Universitaria Linda muñequita Pido al Dios supremo Que te cuide mucho Universitaria Yo también te quiero Que tu hoy te guido Por el buen sendero Miro tu boquita Miro tus ojitos Esos ojos lindos De color de cielo Linda muñequita Mujercita linda Universitaria Eres reina Mía Universitaria Eres mi ilusión Pero mira que es amor Internacional y soberana Gaito Música 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 ¡Lindas universarias! 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 Gracias.